Es como si un poder desconocido intentara detenernos. Quizás el destino está jugando con nosotros. No existe poder alguno que vaya a impedirnos sacar provecho de nuestras primeras hermosas vacaciones. No pasará nada, ¿de acuerdo? De acuerdo. Qué gran idea cambiarse de ropa en Dubai. Imagínanos aquí con nuestra ropa de invierno. Tu equipaje llegará hoy, te lo prometo, Google. Está bien, perdón. No te enojes, amor. No voy a hablar de eso de nuevo. Mírame, me callo, me callo, no hablo más. Qué buen. Ahora, si me lo permites, quiero tener unas estupendas vacaciones con mi amor. ¿De acuerdo? Ahora, no perdamos más tiempo y divirtámonos, por favor. Vamos, mi reina. Como dijo mi reina. Como dijo mi reina. Vamos, vivenmos.